Tonto que me tienda, cuento una leyenda Y una hembra gitana, con muro de luna hasta el amanecer Llorando mi tía, va a llegar el día de esposar un calé Vendrás tu hombre fiel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que quien es muy mona, para no ser sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y le encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De patrón de la nación, niño, blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises, en medio de feituna, niño, albino de luna Marita su estampa, es hijo de un pacho, y yo no me la callo Luna quieres ser madre, y le encuentras querer que le haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer y cuchillo en mano De quien se dijo, me has engañado fijo, y de muerte la hirió Luego sigo al monte, con el niño en brazos, y allí le abandonó Luna quieres ser madre, y le encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una luna Aaaaaah ¡com! Am